Con otra información, parte de la infraestructura del complejo de los baños del Inca en Cajamarca colapsó a consecuencia de unas fallas en sus cimientos. El Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo ha iniciado ya las investigaciones. La tragedia rondó Cajamarca un viernes de carnaval. El estrepitoso sonido sorprendió al personal que elabora en la obra de mejoramiento y ampliación del complejo turístico Baños del Inca. El techo de la infraestructura cayó ante la atónita mirada de propios y extraños. La magnitud del derrumbe hizo por un momento presagiar lo peor. La escena era de pánico absoluto. Trabajadores y peatones corrían desesperados para auxiliar a las personas que habían quedado atrapadas entre los escombros. Luego de algunos minutos, los primeros obreros fueron rescatados. En el lugar personal de los bomberos voluntarios brindaba los primeros auxilios. Gracias a Dios no hay fallecidos, no han perdido el conocimiento, ojo, no han perdido ninguno el conocimiento, pero sí tienen posibles daños en columna que tiene que ser descartados, no, posibles, ¿ok? Hay uno que es posible de fractura y eso es lo que estamos haciendo. Mediante un comunicado, la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca deslindó cualquier responsabilidad en el accidente que dejó 10 heridos. Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció que abrió una investigación a través de su brazo ejecutor, el Plan Copesco Nacional. El proyecto inició en septiembre del año pasado y generó una inversión de 17 millones de soles. Bueno, tras ese desplome, el Plan Copesco, unidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo encargada de supervisar proyectos de esta índole, se solidarizó con las personas afectadas. Asimismo anunció que está investigando las causas del accidente, por lo que ha solicitado ya un informe detallado a la empresa Consorcio Supervisor San Luis, que es la supervisora de la obra a cargo de la empresa constructora Consorcio Nacional.